Bienvenidos a esta residencia de lujo en una zona prestigiosa de la ciudad. Con un terreno y construcción de 330 metros cuadrados, esta propiedad ofrece un diseño contemporáneo. En la planta baja encontrarás un recibidor y sala de doble altura, una cocina equipada, recámara y cuarto de servicio, ambos con baño completo. Además, disfruta de un hermoso jardín, terraza y cochera para cuatro autos. Subiendo a la planta alta, en elevador o por las escaleras, te espera un estar de TV. Una recámara principal con balcón y baño con hidromasa. Las recámaras secundarias cuentan con wall-team closet y baño completo. Las amenidades incluyen vigilancia 24-7, áreas verdes, casa club con alberca, juegos infantiles, gimnasio, canchas y más. Vive en belleza y sofisticación. Soy María José de Becore, contáctanos para más información.